Tú aquí A las de tres me doy un beso, ¿vale? Sí, sí, depende de... Una, dos y tres Casi, chicos Está guapo Espera que quiero verlo Uy De la puesta No jodas No jodas ¿Qué? ¿Quién me lo ha tirado encima? Déjame verlo Un segundo, que tengo que mandar a mi padre antes de que se vaya del trabajo Que se vaya ya Jesús, tú y tu novia, ¿cómo se conocieron? ¿De qué? Han puesto Jesús, tú y tu novia, ¿cómo se conocieron? Dueltos ¿Soy tú? Jesús, tú y tu novia, ¿cómo se conocieron? Como si alguna de las de poros Joder, qué fea estoy, me cago en chomis ¿Qué es? ¿Qué yo? ¿Qué es chomis? Adelante y para arriba, para abajo y para arriba No, 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 no Sí, no puedo verme así con las ojeras que me llevo. Estás muy guapa. Es guapísima. Ya se me podían marcar los abdominales como si me marcan las ojeras ahora mismo. Eso diría yo también. Ay, no, pero no lo veo. Es que estoy guayando. No lo veo, no lo veo. Qué lefante. Pa' trae pa'lante del ilésico. Esto pa' trae, pa'lante, pa' arriba, pa' abajo. Eso sí. Ay. Ay, yo, ma. Ludo, quiero ver tus apuntes. Voy, baby, es que tengo que mandar a mi tía para que no me la imprima. Es muy cariñosa. Ahí me da justo. Quiero aprendérmelo. Lolo, me pido, yo lo tengo guardado para hacerlo contigo. Lolo, hazme los tres, si querés. Oye, este café es muy grande. Ya me voy a entrar. No, es que tú no te debes ni el... Me acabo bebiendo supermiguel suyo y he cogido encima de los grandes. Que supergrande. Wow, gracias. Soy tonta porque me voy a acabar teniendo el suyo y el mío, como siempre. Wow, estoy flipando la cantidad de los que tengo que estudiar aquí. ¿Qué por qué? Pues sí, chicos, sí. Sí, sí, me va a dar algo. Que como... Uno empiece ya. Yo te lo juro, estoy temblando ahora mismo, tengo que estar y cardia. No sé. Te lo juro, es que yo no vivo café. Gracias, corazones. Vais a ver a mí corriendo ahora hasta donde me voy a grabar el videoclip. Hostia. Yo tengo que ir a mi casa y no me voy a dar tiempo. Pero en punto me voy. Es que hoy yo vamos a hacer una canción. Ojalá. ¿Te imaginas? Ya me gustaría que sí. Empieza así. Para atrás y para arriba y para abajo. Así empieza. Ojalá. Te imagino. Es que mira, es que es un montón. Es que de esto se ha dado como tres minutos. ¿Y eso lo has dado en cuántos días? Una semana. Es una, una. Llevo una. La verdad que me parió. Llevo una. Lo de ayer no se ha subido todavía. Yo estoy subiendo lo de... He subido hoy lo del jueves pasado. También es una semana, cuatro días. Un ritmo normal. Mira, eh. La carrera se hacía un día. Mira cómo son. O sea, los temas son en plan potentes. Eso es todo. Eso es todo. Va a hacer en dos segundos. Eso tiene, como se dice, tiene mucha paja. Efectivamente. Tiene mucha paja. Eso es lo que se ha ido. ¿Esta tiene una paja? ¿Qué onda? Vamos a hablar, aquí estamos en directo. ¿Qué? Yo no puedo hacer lo que haces tú ni en 60 años. Sí, venga. Yo menos. Sí, me lo he ganado. Sí, me lo he ganado. Es que el café me duerme. Llega un punto en el que no tengo tolerancia. Yo no habéis mechado de la siesta. Pero si te hagas la siesta. No sé, hijo. Sí, está, sí, está, sí. ¿Te da tiempo? No. No. No, no, tengo que estar en la serie con la brada. Pero, ¿y por qué no te recojas en mi casa? ¿En la cocha? No, que voy a llevar mi coche. Así luego no tengo que estar a mis padres. Porque dicen 10, pero si no va a acabar siendo... Es que te hagas las 6 y media, si te llevas tu coche. Ya, a ver, pero va a toda la familia. Es de 7 a 10. Tienes horario. De 7 a 10. Sí. Eventos de su tío. Sí, porque han reservado así como un local. Este mi familia es inmenso. O sea, no es en una casa, ¿sabes? Tengo un problema, igual esas gafas no veo. No, si es el ejemplo mayor que es. Yo podría ver, no sé si tú te lo conoces, no sé si tú te lo conoces. Es la gran inversión. O tomar aspiración. O tomar de orgullo. ¿No ves? De económicas y de estatus. A mí no me tomé el curso. O sea, yo no dependía ni estatus, me diría ni estatus. ¿No ves? Se venga feliz la vida. Tengo un paquete. Se ha entregado. Bien. Son mis libros. Yo te hago ropa o algo. No. La enfermedad es trofoblástica. Yo se lo he dado. Sí. ¿Qué es un trofoblástica? Traba para adelante, para arriba. ¿Tropo? Sí. ¿Tropo? No, hay que... Tropa, tropa. Esto lo dice mi profesora y es... Hay que buscar la etimología de la palabra cuando no sabes qué significa algo. Sí, y trofoblástica que es. Venga, guapa. Blasto, pues suena a... Tropo... A Pokémon. Blastoide. Va un poco por ahí. Blastoide, de tipo agua. Agua con roca. Tiene algo de que vea de las piedras del riñón. ¿Qué es? La etimología. Blasto con fibroblasto. Un tipo de fibroblasto. ¿Qué es fibroblasto? Fibroblasto, pues lo del tejido conjuntivo. La celulita del tejido conjuntivo. ¿Blasto qué es? Blastoide. Que sea un Pokémon, te lo juro. ¿Qué es blasto? Yo qué sé. Sé que son las dos de tejido conjuntivo. Trofoblasto es cuando hay... Si estoy... Estaba creando que te viene con la cita. Cuando tú... Cuando un embrión crece... Pero si es que fuera coñas. No, fuera coñas. Me suena haber escuchado la palabra trofoblasto en clase, aunque siga en un segundo. Enginia. ¿Qué es? Trofoblasto es cuando... Tú tienes un cigoto y va creciendo hasta ser un bebé. Pues una de las fases principales es cuando... El parte del embrión es un trofoblasto. O sea, una parte de las células principales cuando se... De una mórula que son como de 16 células. O sea, tú tienes el cigoto, que es la célula más pequeña, va creciendo. Se va haciendo más... Trolitas, trolitas, trolitas. 16. La mórula... Quiero recordar. Esto lo digo primero, ¿eh? Primero de medicina. La mórula y luego tienes el trofoblasto y el sinquitotrofoblasto. Es como partes de lo que es esa célula que está como... Aquí tienes y como... Es... 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 Pues eso. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado nada de Pokémon, tía? Claro, hombre. Un poco más cuando volviste que el blasto. Ahora claro. ¿Qué es blasto, entonces? Blasto es... ¿Qué pasa en crecimiento o algo así? Se la voy a inventar. Es como si te prefieras... Es como si te prefieras... ¿Por qué? Lo estaría yendo. ¿Por qué? No, tú no. No, no. Yo me voy a hacerme el pelo para atrás. No, no me ha dado, no me ha dado. Yo me puedo quedar siempre a más, pero así volviste en lo alto. ¿Te imaginas? No hubieses que oír No hubieses que oír No te imaginas Es que mirad que objeto tengo, lo siento, no he dormido No he despertado Jesús ¿Te he despertado yo? Sí, es verdad No se nota el sonido No se nota el sonido No se nota el sonido Si hay sonido Si hay sonido Un poco No se nota mucho ¿Quién es en mi cuarto? Ahí está en directo No se nota No se nota el sonido